Buenas tardes. Les hablo desde uno de los lugares más importantes en cualquier pueblo de la Tierra. ¿Adivinan? ¿Una biblioteca? ¿Un museo? ¿Una iglesia? Mucho mejor que eso, desde un espacio virtual, omnipresente en estos tiempos de pandemia, desde donde tratamos de chasconear, vale decir, flexibilizar la formalidad de este ciclo de charlas para avanzar hacia un diálogo más inclusivo e interactivo sobre las historias de vida y muerte de distintos pueblos de América que seguiremos viendo y escuchando hasta fines de noviembre. Mi nombre es Caloyero Santoro Vargas y quisiera destacar el sistema de vida sin violencia de los bonobos, que contrasta con las maneras violentas que empleamos para resolver los conflictos nosotros los homo sapiens, lo que debería inspirarnos para pensar en un retorno a la normalidad post-pandemia basada en la intolerancia y la cooperación igualitaria, para generar un bienestar más solidario a nivel planetario. A continuación, quisiera saludar a Daniela Osorio, quien introducirá a la conferencista de hoy, la destacada colega y amiga chilena Vivian Stander, quien nos presentará ejemplos de historia, violencia y conflicto en el desierto de Atacama, para nuestra reflexión. Daniela, hola, ¿cómo estás? Un gusto de verte de nuevo otra vez. Hola, Calolo. Muy contenta de verte y de estar hoy nuevamente con ustedes. Retomando tus palabras, podemos decir que, de acuerdo con las últimas investigaciones, nosotros evolucionamos para llegar a ser homo sapiens sapiens a lo largo de una historia de millones de años, donde la colaboración y el compartir fueron motores principales. A consecuencia de ello, nuestro cerebro, el maestro de nuestras decisiones, fue creciendo también porque fuimos incrementando los lazos y vinculaciones más pacíficas que violentas con otros, lo que generó exitosos sentidos de comunidad. ¿Qué nos pasó entonces en los últimos años de la historia evolutiva de la humanidad? ¿Por qué ha primado el comportamiento violento y no el colaborativo y pacífico de los bonobos, que dicho sea de paso, se organizan bajo sociedades matriarcales? Sin más preámbulos, les presentaré a nuestra conferencista de hoy, la doctora Vivian Stander. Vivian es bioarqueóloga especializada en el estudio de las sociedades humanas que habitaron el desierto de Atacama desde hace más de 10.000 años. Maestra de Arqueología de la Universidad Católica del Perú y doctora en Antropología Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 1995, es responsable del Laboratorio de Antropología Física del Museo San Miguel de Azapa, del Departamento de Antropología de la Universidad de Tarapacá, que contiene colecciones bioantropológicas que constituyen un archivo científico a nivel mundial. Ha formado parte de más de 20 proyectos exitosos, concursados a nivel nacional e internacional. Ha publicado innumerables artículos, libros y capítulos, y dirigido tesis de pre- y posgrado. Entre el 2013 y 2019, fue editora en jefe de Chungara, revista de antropología chilena, una de las principales revistas de antropología en Latinoamérica. Bienvenida, Vivian, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Calogero. Gracias, Daniela, por la presentación. ¿Me ven? ¿Está todo ok? No escucho. Te escuchamos bien y te vemos bien. Ah, perfecto, perfecto. Quería tener esa certeza. Gracias por la presentación, como decía, y aprovecho también la oportunidad de dar las gracias a Elena Horta y a Jimena Chávez, que me precedieron y nos presentaron esas ponencias tan interesantes sobre sacrificios humanos. Mi presentación, violencia en cazadores, pescadores, recolectores, y los primeros horticultores del desierto Atacama, 9.000-1.500 años antes del presente. Esta problemática de la violencia se enmarca en un proyecto de investigación que tenemos donde queremos evaluar la evolución o la trayectoria de la violencia desde las primeras poblaciones que habitaron este territorio, el extremo norte de Chile, hasta el periodo incaico. Sin embargo, en esta presentación me voy a focalizar en los patrones de violencia entre cazadores, pescadores y recolectores versus horticultores. Distintas perspectivas para abordar la violencia, la tensión social, el conflicto, desde la perspectiva materialista, que está enfocada, digamos, en justificar o entender la violencia como para obtener bienes, territorio u otras ganancias, y por lo tanto incrementaría con el crecimiento demográfico y la complejidad social. Desde la perspectiva ecológica, se fluctuaría en función de la disponibilidad de los recursos para la subsistencia, desde la sociología también otra arista que se ha abordado la violencia, sería inherente a la conducción humana, y su ventaja evolutiva aportaría al éxito reproductivo. Y desde las lógicas más culturales, la literatura antropológica es bastante abundante en también entender esta violencia, estas tensiones sociales, producto de venganza, brujería, hechizos, robo de mujeres, adulterio, disputa por territorio, desacuerdos en el reparto de la casa, etc. Desde un enfoque más materialista que hemos empleado, esperaríamos que la violencia en cazadores, pescadores y recolectores habría sido infrecuente debido a una estructura social igualitaria, bajos niveles de conflictividad social, y donde habrían prevalecido conductas de cooperación y una ideología del reparto. En contraste, entre los horticultores, se podría incrementar la violencia debido a la complejidad social y a las desigualdades sociales, y también a competencia por recursos, tierras productivas, agua, etc., en ambientes tan destructivos como el desierto de Atacama. El enfoque que empleamos para estudiar la violencia es un enfoque biarqueológico, es decir, estudiamos los cuerpos para buscar evidencias de trazas de violencia como traumas craneanos, traumas en el postcranio axial, en extremidades superiores, y también puntas de proyectil impactadas en los huesos. Cuando estudiamos cuerpos que conservan los tejidos blandos como sucede en el desierto de Atacama, podemos observar fracturas expuestas, heridas perforantes y puntas de proyectil embebidas también en el cuerpo. Cuando evaluamos los traumas, es importante determinar el tipo de traumas que estamos observando, si son antemórter, es decir, no letales, y los individuos entonces sobreviven al evento traumático y queda una marca en el hueso. En contraste, los traumas perimórter acontecen en un momento alrededor de la muerte, generalmente con consecuencias letales inmediatas o posteriores, digamos, y estos sí son un poquito más ambiguos que los traumas antemórter y hay que diferenciarlos muy bien de fracturas postmórter tafonómicas. El patrón de asentamiento también nos da información respecto a muros perimetrales con funciones defensivas o cuando estos asentamientos están localizados en pendientes abruptas o encima de colinas. Y la iconografía también nos abre una ventana a la violencia en el pasado desde el punto de vista más simbólico y como puede verse manifestada, digamos, en distintos soportes como arte rupestre, cerámica y textiles. Los artefactos también tienen cierta ambigüedad. Creo que los mazos son los únicos artefactos que uno puede identificar nítidamente como un artefacto para producir daño a otro individuo, pero también tenemos estos otros artefactos como ondas, boleadoras, puntas de proyectiles, tólicas, dardos, etcétera, que pueden ser empleados en una diversidad de contextos incluida la violencia. El territorio. La cultura chinchorro. Nuestros cazadores, pescadores, recolectores que estamos estudiando tienen su identidad y su identidad es la cultura chinchorro. Habitaron entre los 9.000 y 3.500 años antes del presente, ocuparon los oasis costeros, desarrollaron una tecnología marítima especializada, explotaron un amplio rango de recursos, semisedentarismo, sedentarismo, ahí también hay una discusión más de fondo, y desarrollaron complejas prácticas mortuorias. Los oasis costeros, es decir, la desembocadura de los pequeños ríos que drenan desde los Andes hacia el Pacífico, fueron los ambientes más propicios para arraigar un modo de vida al desierto costero. La riqueza de los recursos marinos de esta costa nuestra es extraordinariamente diversa. Solamente en la zona entre el intermarial y la alta marea y la baja marea, diversidad de recursos que fueron explotados por estas poblaciones, los cuales se ven desplegados en el registro arqueológico, diversidad de restos de moluscos, mamíferos marinos, aves, peces. La conservación es buena en el desierto, pero esos peces no son arqueológicos. Los explotaban entonces también, que se han identificado básicamente en los conchales. Y articularon también el desierto interior, si bien sus campamentos bases, sus asentamientos, sus cementerios estaban en la costa, se movieron hasta todo el territorio desértico, digamos, hasta las tierras altas, y explotaron también ese tipo de fauna. Bueno, ahí tenemos una imagen del conchal de Punta Pichalo, con más de cuatro metros de acumulación de desechos derivados de la vida cotidiana. La tecnología. Cuando decimos que estas sociedades son cazadoras, cazadoras marinas, tenemos la tecnología de caza marina. Cuando decimos que son cazadores terrestres, tenemos la tecnología básicamente estólica para camélidos. Cuando decimos que son pescadores, tenemos la diversidad de tecnología de pesca, anzuelos de cactus, concha, hueso, plomadas, sedales, etc. Cuando decimos que son recolectores, tenemos la tecnología de recolección con las bolsas chinguillos, muy ingeniosamente, en su manufactura ponen una varilla rígida y a partir de ella tejen entonces un tejido de red de fibra vegetal y lo que permitía entonces mantener siempre la boca de la bolsa abierta, lo que es una solución bastante creativa e ingeniosa. Y los artefactos de recolección para desprender básicamente los moluscos del sustrato roposo o la masa carne de la concha. Tenemos varios registros de niños y niñas chinchorro que tienen asociados estos artefactos, por lo que pensamos que también participaban del proceso productivo en ambientes de menor riesgo como cerca de pozas, etc. Tenemos también ejemplos de pequeños niños y niñas conteniendo en sus manos anzuelos de espina de cactus, por lo que nosotros hacemos esa inferencia. La presencia de la fibra de camélido, por eso mencionaba al comienzo que si bien estas poblaciones están asentadas en la costa, articulan el desierto interior hasta las tierras altas porque la diversidad y la cantidad de fibra de camélido empleada es bastante recurrente y la fibra vegetal también fue otra de las materias primas fundamentales para manufacturar una serie de artefactos y de vestimentas, digamos, o ornamentos personales, etc. Los horticultores de la fase Azapa Alto Ramírez entre los 3.000 y 1.500 años antes del presente, ya entonces en esa época se verifica la introducción de plantas cultivadas, maíz, camote, yuca, ají, frijoles, quinoa, hay un inicio de la tecnología hortícola, irrigación, canalización, ya un sedentarismo pleno, una vida aldeana, y el desarrollo de tecnologías propias del periodo formativo como la textilería y la cerámica. Ahí estamos viendo ejemplos de restos de plantas cultivadas como frijoles, maíz, etc., y las vasijas de cerámica para contener el agua y la textilería, digamos, en este caso con técnica de tapicería propia del formativo, probablemente piezas importadas, ya que durante el formativo las redes de interacción se intensifican en distintas regiones del sur andino y probablemente ingresan entonces estas piezas de prestigio. Lo que nos convoca. En estos paisajes hiperáridos del desierto de Atacama, las poblaciones humanas se vieron enfrentadas a la violencia. La muestra, 330 individuos, 136 individuos chinchorros, cazadores, pescadores, recolectores, y 194 horticultores. Los diferentes sitios que estudiamos, del arcaico, los diferentes sitios formativos, es decir, de los horticultores del Valle de Azapa. El territorio, los puntos rojos señalan los sitios chinchorros a la orilla de la costa y los sitios de los horticultores en la sección baja del Valle de Azapa, cementerios en fosas, digamos, túmulos señalados con los triángulos y el único sitio aldeano del formativo tardío que ha sido documentado en el Valle de Azapa. Lamentablemente, en asentamiento formativo, estamos un poco escaso de evidencia. Traumas cicatrizados, es decir, traumas antemorte, chinchorros. Ahí observamos un adulto masculino que muestra dos traumas, una fractura en depresión en parietal y temporal izquierdo y una herida en la fosa palatina probablemente causada el segundo trauma por un objeto agudo y el trauma de la bóveda con un objeto contundente. Un individuo de la imagen de la izquierda es un individuo que presenta una fractura maxilar y nasal probablemente por el impacto de un golpe de puño y el otro individuo muestra una fractura en el borde orbital superior una fractura en depresión probablemente causada por el impacto de una bola lítica. Además, este individuo, si observan, tiene la pérdida de sus incisivos centrales, lo que es probable también que hayan sido perdidos producto del impacto de algún golpe. un adulto masculino también mostrando una fractura en mandíbula sanada, pequeña fractura en depresión en parietal izquierdo probablemente es un mecanismo causal impacto de una bola lítica. Un individuo adulto también presenta tres fracturas severas en frontal todas sanadas y se suma una fractura en número izquierdo. Este es otro individuo que muestra la clásica fractura de parry que es interpretada como una fractura de parada que el individuo para protegerse de un golpe pone su antebrazo sobre la región facial y entonces se recibe el impacto directo en el hueso cubital y presenta además fracturas costales. Si bien las fracturas están sanadas no se formó calloso o sea no se unieron los huesos pero el individuo vivió sin dificultades con esos traumas. Una fractura menos severa casi una pequeña abolladura en la tabla externa del hueso frontal de un individuo femenino y otro individuo femenino también mostrando una fractura de parry. El plotter de los traumas craneanos en los grupos chinchorro como vemos hay un patrón en términos de concentración de traumas en el plano anterior lo que implica enfrentamientos cuerpo a cuerpo algunos pocos individuos con traumas en el plano posterior lo que podría ser interpretado como que los individuos fueron atacados ofensivamente o estaban en actitud de huida. Los traumas cicatrizados de los horticultores nuevamente traumas faciales en ese caso un trauma maxilar derecho sanado masculino otro individuo con un leve trauma también afectando la misma región de maxilar derecho un trauma más severo en cigomático derecho también un pequeño trauma fractura en depresión en el hueso occipital izquierdo y un individuo con una fractura una doble fractura más severa a pesar de la severidad del trauma el individuo también sobrevivió y se observa una pequeña fractura radiada que se produjo probablemente por el impacto de un en este caso un objeto probablemente perforante que logró entonces penetrar la bóveda craniana y afectó hasta la tabla interna un ploter de los traumas de los horticultores un patrón más disperso plano anterior plano posterior y si la comparamos con la imagen de los chinchorros vemos que los traumas son bastante menos frecuentes en el grupo de los horticultores pero no es que hayan estado expuestos a menos traumas y a continuación vamos a presentar por qué tienen esa distribución tienen menor frecuencia de traumas sanados los horticultores y ahora le vamos a poner entonces número y gráfico a estas imágenes de la muestra total de individuos analizados el 23% mostró traumas compatibles con violencia interpersonal cuando separamos los grupos entre los chinchorros y los horticultores vemos que están afectados por igual no hay diferencias es más cuando desagregamos la muestra arcaica como ya mencionaba estas poblaciones chinchorros vivieron desde los 9.000 10.000 años hasta los 3.500 4.000 años antes del presente entonces el rango temporal es muy amplio y separamos la muestra entre arcaico temprano medio y tardío digamos chinchorro temprano medio y tardío vemos que tampoco la violencia muestra diferencias y se mantiene constante hasta los horticultores los arcaicos se suben un poquito en la barra pero el n que tenemos es muy bajo entonces por eso da ese porcentaje un poco más alto cuando separamos la muestra por sexos individuos masculinos y femeninos están afectados por igual entre ambos grupos cuando separamos el tipo de traumas entre los traumas letales y los traumas no letales los individuos estuvieron más afectados por traumas no letales es decir sobrevivían al evento traumático o no eran agresiones o no eran situaciones de violencia tan severas que desencadenaba la muerte en el individuo pero lo sorprendente es cuando vemos los traumas letales como se distribuyen entre los grupos chinchorros y los horticultores vemos que son estos últimos los que están mayoritariamente afectados con traumas letales es por eso que en el plot de los traumas craneanos veíamos tan pocos traumas craneanos sanados entre los horticultores y cuando vemos traumas letales y no letales en ambos grupos vemos que los grupos chinchorros están mayoritariamente afectados con traumas no letales en contraste los horticultores presentan porcentajes similares de individuos con traumas sanados e individuos con traumas letales cuál es esa letalidad de la violencia que podemos ver expresadas en los cuerpos que son nuestro 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 forma de estudiar digamos estas conductas como quedan trazadas en los cuerpos un individuo de estos en los grupos chinchorros observamos un cabezal de arpón que quedó impactado al interior del cuerpo en la siguiente imagen podemos ver con mayor resolución el artefacto que está el vástago del arpón incluso tiene la barba del arpón que emplean para la casa marina y la punta de proyectil a este individuo entonces le penetraron el arpón en enfrentamiento cuerpo a cuerpo que penetró por la cara lateral izquierda de tórax atravesó completamente la caja torácica perforando pulmones corazón y quedó alojado entonces el artefacto allí y sin duda la muerte aconteció inmediatamente otro 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 individuo también con una punta de proyectil impactada en la segunda vertebra lumbar justo a ese nivel pasa la horta abdominal descendente que es un gran vaso digamos que debió haber generado la hemorragia y la muerte también inmediata de este era un individuo juvenil masculino presenta un complejo tratamiento tortura la violencia letal entre los horticultores aquí observamos un individuo masculino que muestra una fractura a nivel de maxilar y nasales que también causó la muerte inmediata vemos incluso una especie de lascao de la tabla externa del hueso frontal que este produjo entonces el trauma que recibió este individuo y probablemente emplearon un artefacto agudo este es un individuo que la imagen es elocuente y muestra un trauma letal por un golpe de alto impacto en la región de la frente produjo también una fractura en el cuerpo de la mandíbula y probablemente su cadello fue cortado intencionalmente otro individuo conserva los tejidos blandos como les mencionaba al inicio de la charla cuando los cuerpos conservan los tejidos blandos la resolución la interpretación del trauma es más certera en este caso vemos la deformación que causó el golpe de alto impacto sobre el cráneo y aquí vemos el detalle como el hueso emerge digamos por el cuero cabelludo porque es una fractura totalmente expuesta otro individuo con un severo trauma letal que produjo una disyunción craniofacial es decir se desprendió todo el macizo facial de la bóveda y también una fractura de similares características que la anterior que mostré en el cuerpo en la mandíbula y además muestra cinco heridas en el cuero cabelludo producida por un artefacto punzante que son las heridas en los tejidos blandos perimórter son claramente diferenciables de los daños postmórter en este caso es un deterioro postmórter de la piel digamos por resecamiento no así las otras cinco lesiones que muestra otro individuo también con un trauma letal y además este individuo mostró una severa herida abdominal y su mano fue colocada ahí sobre la herida un individuo femenino que muestra múltiples traumas perimórter en pelvis en extremidades inferiores en mandíbula y quita el borde de la mandíbula presenta fracturas en mariposa digamos de la diáfisis de los huesos largos que son característica de fuerzas de torsión aplicadas sobre las extremidades y en este caso fue la mujer la mayoría de los otros traumas que mostré eran individuos masculinos distintos mecanismos en los horticultores digamos hay mayor diversidad de formas de ataque a los individuos aquí aquí vemos la secuela de la fractura por impacto de un objeto punzante y que produjo entonces una fractura a nivel de la lámina de la torácica novena y este quedó este mismo individuo presentó otra lesión en la epífisis proximal de húmero derecho también en el plano posterior probablemente con el mismo artefacto que produjo entonces la rotura del hueso y el desprendimiento del ascao producto del impacto que recibió y este es un caso bastante particular lamentablemente no tenía la imagen de la radiografía del cráneo pero si observamos la región facial donde está este círculo rojo que observamos piel deberíamos observar las piezas dentarias y la boca del individuo se desplazó hacia arriba hacia las fosas nasales lamentablemente la piel del frontal no se conservó probablemente se resecó ahí se desprendió pero es probable que hayan cortado la piel a nivel de la frente y hayan tensionado la piel hacia arriba lo que quedó entonces manifestado de esa manera esa alteración que muestra el tejido blando difícilmente puede ser explicado por un proceso tafonómico post-morte la piel estaba húmeda digamos fresca cuando fue desplazada hacia arriba este individuo además presenta esta no es la posición original que tenía no tenemos información particular de cómo fueron encontrados en situ pero ambas muñecas presentan flexión máxima en la misma posición lo que parece entonces también haber sido un acto intencional de producir entonces esa posición flexionando en extremo en las muñecas y presenta su cabello desordenado y otra particularidad que es un tatuaje un tatuaje presenta un tatuaje en el antebrazo y en ambas manos este este rasgo los tatuajes no son comunes en el desierto Atacama son bastante infrecuentes no tenemos más de 4 o 5 casos para periodos más tardíos y nosotros pensamos que probablemente era un individuo que podría ser foráneo no local un individuo femenino pero la señal isotópica del estroncio dio una señal de valle digamos pero también podría eventualmente provenir de los valles costeros del sur de Perú donde los tatuajes son más frecuentes y donde la señal isotópica no varía mucho de la de los valles del norte de Chile estas son las imágenes de los individuos que les mostré al inicio con severas fracturas en el cráneo es la única evidencia de violencia colectiva que tenemos para los horticultores fue una una fosa donde se encontraron estos tres individuos adultos no estaban en el área funeraria estaban en posiciones totalmente atípicas para el periodo formativo como se enterran los individuos en posición de cumbia lateral flectados y además de los cráneos destrozados presentan múltiples fracturas en antebrazo torsión extrema de muñeca acá hay una fractura de húmero y también fractura de rabio y cúbito lo que nos sugiere entonces que probablemente estos individuos trataron de defenderse cuando fueron atacados y finalmente aniquilados las armas o los artefactos artefactos que pueden haber sido empleados para causar estos traumas como ya vimos en el en chinchorro tenemos dos casos con con armas de de lanzamiento digamos o de arpón en este caso actuó como una daga estos arpones también los empleaban para la casa de mamíferos marinos tenemos una evidencia de un bonito registro de una punta de pedíctil impactada en una escápula simples bolas líticas pudieron causar las fracturas en depresión que observamos en la muestra de los chinchorros y los golpes de puño también pudieron haber sido empleados para causar los traumas faciales en relación a los horticultores entra ya la onda la onda y las bolas líticas pudieron haber sido empleadas para causar las fracturas en depresión las estólicas los dardos y simples palos expeditivos que son bastante frecuentes en el registro arqueológico pudieron haber sido empleados para golpear los cuerpos no tenemos evidencia para el formativo de la presencia de mazos ese mazo que estoy ilustrando ahí corresponde al periodo medio y en general en las colecciones de nuestro museo hay muy pocos mazos pero no sabemos si pudieron si su ausencia en el en el formativo es una cosa de sesgo porque esas piedras horadadas digamos han encontrado muchos sitios arcaicos lo que puede sugerir que ya estaban en conocimiento de este tipo de arma y para causar esos traumas letales tan severos en los cráneos debieron tener un tipo parecido a un mazo para saber entonces si esta violencia era entre los grupos locales o había presencia de individuos foráneos hemos hecho análisis de isotopos de estroncio y en este caso la gráfica para los horticultores perdón para los chichorros hay poblaciones de cazadores pescadores y recolectores los rojos son los individuos con trauma y los negros son los individuos sin trauma vemos que la señal es totalmente marina completa para todos los individuos excepto un individuo que muestra una señal no marina probablemente de valle y es interesante como se cruza el dato arqueológico con el dato químico digamos en este caso del isótopo de estroncio porque ese individuo es el único individuo del cementerio morro 1 que no está en posición extendida sino que está en posición de cubito lateral hiperflectado y más bonito aún es ver cómo fue envuelto con una piel de plumas de ave marina lo que implica que cuando sepultaron a ese individuo sabían que no era local y los que lo sepultaron también probablemente no eran probablemente locales y además presentó la exostosis auditiva externa que es propia de poblaciones que están interactuando en ecosistemas acuáticos lo que dice que pudo sugiere digamos que pudo haber sido acogido por ese grupo local aunque es el único individuo que presenta trauma que no es local por lo tanto la violencia era entre grupos locales no tengo la gráfica de los horticultores pero los horticultores presentan una señal similar a esta que es la señal isotópica de los valles y tampoco ningún individuo de los horticultores muestra una señal isotópica que sugiera que puedan provenir de tierras altas del altiplano no quiero dejar la sensación de que eran unas poblaciones bárbaras y violentas seleccionaron en ciertos contextos conductas violentas pero los chinchorros en particular desarrollaron estas complejas prácticas mortuorias que se manifiestan en este caso en los infantes con una diversidad de tratamientos que implicaba hacer estos cuerpitos implicaba mucha cooperación en el grupo para recolectar las materias primas necesarias la fibra de camélido la fibra vegetal los tintes los pigmentos muestra mucha empatía en cómo trataban la muerte ¿no? en cómo preparaban el ritual morporio una vez que estos cuerpitos acontecía la muerte biológica muestran una sensibilidad con ese hecho una preocupación espiritual de que lo que pasaba en esta vida extrasocial cuando los individuos ya fallecían biológicamente también hay una estética en la elaboración de estos cuerpos adultos masculinos femeninos también con tratamiento complejo cazadores pescadores y recolectores versus horticultores mostraron similares porcentajes de violencia la violencia ritual letal perdón irrumpe fuerte entre los primeros horticultores nuestros resultados son concordantes con los presentados con Elizabeth Arpucci Tiffany Tum para el formativo final del Perú sin embargo la evidencia nuestra para el norte de Chile sobre aldeas y poblados no la podemos visibilizar bien no sabemos cómo era su patrón de asentamiento a diferencia de Arcochitún que han podido hacer una correlación muy clara entre traumas craneanos por violencia interpersonal y patrones de asentamiento y ellas encuentran que básicamente en Perú digamos estos traumas craneanos del formativo final también se acompañan con un despliegue de sitios que implican situaciones de conflicto porque son sitios con murallas defensivas perimetrales y están emplazados en colinas altas cosa que nosotros no encontramos en nuestro en nuestro registro y finalmente los conflictos debieron ser de baja escala tipo asaltos o emboscadas entre grupos reducidos de individuos factores gatillantes de la violencia durante el arcaico los chinchorros la violencia no varió durante milenios independientemente esperábamos encontrar entre el arcaico tardío digamos que la violencia se incrementara hay un incremento poblacional importante y una mayor complejidad social sin embargo la violencia se mantuvo invariante ¿no? fueron más bien probablemente una estrategia sociocultural probablemente usada como una forma de estabilidad social y fue una violencia endémica entre los horticultores la competencia por recursos escasos en ambientes extremos tierra para cultivar acceso y control del agua etcétera fenómenos asociados fenómenos de enzo que se intensificaron en la transición arcaico formativo y las desigualdades sociales pudieron gatillar entonces la violencia letal que no registramos en cazadores pescadores y recolectores la vida social en las poblaciones prehispánicas del desierto Atacama no fue totalmente armónica ni la visión romántica de Rousseau ni la visión del leviatán de jóvenes pero cuando surge la apropiación de la tierra la apropiación es decir asociado a las desigualdades sociales la violencia letal y rúdica las sociedades humanas contemporáneas requieren mirar el pasado para identificar los orígenes de la violencia social y fortalecer valores que promuevan la empatía la tolerancia la diversidad y mecanismos de resolución de conflictos finalmente agradecimientos a nuestro proyecto Fondesit a los co-investigadores del proyecto que es nuestro anfitrión Calogero Santoro Bernardo Arriaza Daniela Valenzuela Pablo Marquet a nuestros colaboradores internacionales Drew Coleman que ve todo el análisis químico de los isótopos y el doctor John Verano que nos ha visitado en Arica para conocer estos diagnósticos digamos estas violencias letales y al personal del Museo Arqueológico San Miguel de Azapa Anita Flores Susana Monsalve Mariela Santos Raúl Rocha y Teresa Caimilpa entre otros gracias muchísimas gracias por esta espectacular presentación que además está tan vinculada con la realidad que estamos viviendo como situación de violencia y cómo poder entender estos orígenes y aprender del pasado así que muchas gracias por esta presentación Vivi fantástico bueno esto realmente me gustó fundamentalmente el mensaje final ¿no es cierto? de vincular este pasado que aparentemente es muy violento pero que también es parte de de la vida y la manera de ser de los humanos pero que también debemos tratar de cambiar yo creo que el hecho de reconocer estas historias no significa que debemos perpetuarla yo creo que también este siglo de charlas si bien es cierto ha estado concentrado en el tema de la violencia pero también con la idea de que la gente piense hay posibilidades de salirse de esto estas acciones violentas no deberán ser la solución para los conflictos humanos sino que todo lo contrario y por eso poníamos el ejemplo de los bonobos que siendo parientes muy cercanos nuestros resuelven todo de una manera totalmente pacífica mira voy a hacer la primera pregunta que son dos preguntas de una de Javier Arrieta Rosanoff y Aurora Pérez que son muy parecidas las dos porque tienen que ver con la regeneración de los tejidos o sea cómo cómo se puede saber que hubo regeneración de tejido y entonces cómo se sabe si fue letal o no fue letal la 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 el acto violento el trauma y y también y voy a y también lo voy a juntar con una una pregunta que hace Ann Peters que dice bueno si bien es cierto hay nacer y rango que son violentos y perpetrados por la gente pero también en qué medida puede haber sido también que esto haya sido provocado por siempre accidentes accidentes de trabajo accidentes de estar viviendo en una en una costa abrupta etcétera eso bien respecto a la primera pregunta sobre cómo los tejidos se sanan los huesos tienen la capacidad de autorrepararse entonces cuando el hueso está sometido a una tensión extrema que sobrepasa la resistencia el hueso se fractura pero el hueso se regenera así como muchos nos hemos fracturado alguna extremidad un antebrazo nos enllezan nos fijan y el hueso se 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 regenera y se sana y bueno ahora los procedimientos modernos ponen placas y tornillos etcétera entonces eso no es complejo de identificar en el registro biarqueológico cuando son traumas sanados y cicatrizados lo que es más complejo es cuando son traumas perimórter ver hasta qué punto esos traumas fueron causados intencionalmente o fueron provocados por procesos trafonómicos por ejemplo un individuo es inhumado y pone bloques pesados de piedra sobre el cráneo y probablemente el cráneo después la masa encefálica ya no se conserva queda vacío el peso de la piedra o el peso del sedimento puede fracturar los cráneos pero como nosotros tenemos la presencia de los frutos blandos nos ayuda a poder identificar si son traumas intencionales o este traumas tafonómicos no intencionales y luego hay una serie de otros rasgos como los volves biselados de la fractura la coloración de la fractura fracturas en bisagra que nos permiten entonces hacer diagnósticos diferenciales respecto a la consulta de nuestra Ann Peters que nos ha visitado Narika claro justamente la bioarqueología ha desarrollado toda una metodología para poder interpretar traumas causados intencionalmente y traumas accidentales entonces esos traumas fracturas en depresión tan localizadas digamos con contornos circulares u ovales es muy muy poco probable que sea causada por ejemplo por una caída los traumas faciales cuando uno sufre una caída accidental uno lo que primero pone son las manos digamos para protegerse y por eso hay toda una categoría de fracturas de antebrazos como la fractura de coles que justamente por bajar golpes uno se fractura las extremidades debería encontrar traumas si son causados por accidentes traumas en las extremidades inferiores más frecuente pero nosotros vemos justamente el patrón de traumas que demuestra digamos esta interpretación que fortalece esta interpretación como traumas intencionales causados con enfrentamiento cuerpo a cuerpo los traumas en el cráneo siempre en general son interpretados como resultado de violencia interpersonal tenemos que agradecer también a la gente hay mucha gente conectada más de casi 170 personas desde Argentina Suecia Calama Atacama así que gracias por conectarse a este espacio y tenemos otra también pregunta de Carolina Agüero que dice si nos pudieses hablar un poco de los tintes y los pigmentos ¿cuáles son? Los tintes y los pigmentos si se refiere a lo referente al tatuaje no se ha hecho un análisis particular de esos pigmentos pero teniendo antecedentes podrían haber empleado carbones digamos un carboncillo para introducir el pigmento debajo de la piel porque eso es lo que define al tatuaje y a la pintura como son los cuerpos chinchorros digamos que muestran esta pintura básicamente los rojos son óxidos de fierro y el color negro es el manganeso manganeso y óxidos de fierro los pigmentos que usan para preparar pinturas y pintar los cuerpos mira hay un par de preguntas también que tiene que ver con que realiza Aurora Pérez y ella incluso cita a Walker en 1989 o sea gracias Aurora porque se nota que ella sabe sobre el tema y ella dice que posibilidades de que algunas suturas estén vinculadas más a patologías que a efectos de traumas por efectos de violencia y Lino Decardo Contreras pregunta por la posibilidad pero ya tú lo contestaste de alguna manera de que estos traumas hayan sido generados post-mortem o sea post-entierro ¿no es cierto? entonces también eso se ve es una causa una posibilidad que también se estudia cuando se observan este tipo de fenómenos exactamente en eso hay que ser y nosotros hemos sido bien conservadores muy conservadores y muy rigurosos en definir cuando es un trauma perimorte porque no es fácil es complejo pero en este caso valga la redundancia los casos los individuos que presentan esas marcas digamos de huellas de fracturas perimorte son bastante nítidas que corresponden a ese mecanismo causal respecto a que si algunas de estas lesiones pudieran ser alguna enfermedad alguna lesión que afectara al hueso también uno puede hacer la distinción digamos claramente de cuando hay una anomalía en el hueso cuando observamos algo anómalo en la estructura normal del hueso tenemos que buscar la interpretación de por qué está esa es la anómala y los huesos reaccionan a enfermedades ya sea con autodestrucción de hueso o proliferación de hueso procesos infecciosos como la periostitis por ejemplo el hueso reacciona el periósteo y hay un patrón bastante claro de lo que se puede observar en el registro óseo las enfermedades que quedan marcadas en el hueso son bastante escasas primero porque tienen que ser enfermedades que sean crónicas que el individuo tiene mucho tiempo expuesto a un agente patógeno para que quede la marca en el hueso entonces se puede hacer la distinción de los diagnósticos cuando una lesión en el hueso es causada por un proceso patológico y una lesión que es causada por una fractura nos mandan saludos también de Valdivia mucha gente conectada tenemos otra pregunta también de Lupe Chávez que ella nos dice por el tipo de armamento no estaría también relacionado con algunos rituales dedicados a la caza y a la pesca aunque también dice que aunque también puede ser por accidentes de trabajo claro bueno un poco lo que ya dí anteriormente pero lo de los aspectos rituales es interesante también porque cuando hay combates rituales estos son muy normados son muy normados dónde se golpea qué parte del cuerpo se golpea hasta dónde llegar con la intensidad del golpe entonces uno debería reflejar también en el registro bioarqueológico ese patrón ¿no? pero nosotros observamos diversidad de formas de traumas en el plano anterior del cráneo en el plano posterior en los laterales diversidad de tipos de traumas también no causados por impacto de armas propiamente tal que nos lleva a pensar que no es una violencia ritual hay este todos los argumentos que mostré o los casos que mostré digamos son claramente en contextos que justamente no son rituales por la diversidad de tipos de trauma por la diversidad de dónde están siendo afectados en contraste a los traumas rituales como digo que son muy normados entonces deberíamos encontrar el mismo patrón en los individuos un comentario aparte que me parece también interesante de debatirlo por razones de tiempo no puedo presentar todos los datos pero cuando uno analiza por ejemplo entre los horticultores son los masculinos los que están básicamente afectados en el cráneo los femeninos están mayoritariamente afectados en el post cráneo hay muy pocos casos en el cráneo lo que podría llevarnos a interpretar esos traumas del post cráneo tanto en el antebrazo como la fractura de parro y digamos la fractura de parada y fracturas costales probablemente como expresión de una violencia más bien doméstica mira voy a tomar la pregunta de Cristian Espíndola que de alguna manera tú lo tocaste en la charla que tiene que ver con las razones por las cuales la gente se enfrentó sobre todo en la época del formativo cuando la gente se transforma en horticultores y es la idea de si hubo conflictos por las tierras de cultivo por el agua por las inversiones que había para manejar las tierras de cultivo y Lupe Chávez que permite si había algún tipo de armamento yo creo si acaso habían y tú también lo dijiste en la charla pero ella pregunta sobre eso si había armas especializadas para provocar la violencia o eran las mismas armas o los artefactos que normalmente se usaban para otro tipo de actividades humanas normales exactamente eso último lo que tú dices Calógero lo último o sea son objetos muy de amplio espectro digamos no hemos identificado un arma yo pienso personalmente en mi opinión que el mazo la masa el palo con el anillo lítico es el único artefacto que podríamos identificarlo como un arma que es para causar o infligir daño a otro individuo pero todos los otros artefactos sirven para múltiples actividades ahora cuando un individuo quiere producirle daño a otro individuo cualquier artefacto definitivo a la mano le va a servir eso lo vemos desplegado digamos otra cosa importante con bien respecto como armas o si había una clase especial de guerreros yo creo que no no tenemos antecedentes los contextos funerarios digamos no hemos encontrado en los contextos funerarios tú mismo Carlos pero has excavado varias de estas colecciones no hemos encontrado individuos que puedan ser que por su contexto cultural asociado podrían ser identificados como una categoría especial entonces más bien era una violencia que irrumpía en contextos determinados digamos pero no no yo no me atrevería a plantear que hay una situación de conflicto como a mayor escala como guerra más organizada claro sí hay otra pregunta de Pablo José Trincado López que dice interesante presentación muy clara y son dos preguntas uno si algunos podrías dar algunos ejemplos de violencia presentada en el arte rupestre del norte si es que hay o no esa es su pregunta y si es posible que la violencia sea un mecanismo de escala social en el formativo sí interesante sí ambas preguntas me parecen totalmente probables respecto al arte rupestre justamente Daniela Valenzuela es la es la co-investigadora del proyecto que está estudiando la expresión digamos expresiones de enfrentamiento de individuos en actitud dinámica portando armas y hay poca evidencia en el formativo en el arcaico no tenemos nada de arte rupestre asociado a que pudieran ser interpretadas como escenas digamos de enfrentamiento de grupos distintos y en el formativo justamente Daniela ha encontrado algunos paneles pero muy poco en contraste a lo que sucede en el periodo en los periodos tardíos digamos donde sí efectivamente se han encontrado paneles y con escenas digamos de grupos enfrentándose unos a otros y respecto a que haya sido la violencia utilizada para la escala social me parece plausible me parece plausible mira quisiera hacer como un recuento para terminar con una pregunta que nos manda Indira Mont que es muy presente también y tú decías que no había violencia ritual por un lado y tampoco entonces no había personas que eran elegidas para ser sacrificadas para estos fenómenos en el fondo los dos ejemplos que tú presentaste de cazadores de colectores y los horticultores era más bien una situación que es expeditiva que iba ocurriendo porque por la situación que se estaba viviendo en el momento pero no hay nada organizado y en cambio lo que hemos las dos charlas que hemos visto anteriormente la de Elena Horta con los sacrificios incas y las de Jimena Chávez con los aztecas de personas que había toda una organización vinculada con eso y una culturalización de todo eso pero entonces por un lado también estamos hablando a sociedades mucho más complejas estamos hablando a sociedades estatales a la medida que se va creciendo la complejidad social el fenómeno de la violencia en vez de hacerse más de regularizarse o hacerse más tenues parece que la cuestión va a la inversa o sea aumenta a medida que aumenta la complejidad social a medida que somos más civilizados entre comillas nos transformamos nos hacemos más chimpancés que monobos diría yo y entonces en ese contexto Indira pregunta si hay evidencia de violencia de género y si hay evidencia de violencia con niños o niños involucrados en actos en situaciones de violencia claro gracias Indira bueno un poco lo planteé al final también el tema de la violencia de género como estaba explicando en los más en los horticultores más en los formativos digamos las mujeres prácticamente no están afectadas con traumas en cráneo están afectadas con traumas en antebrazos y costillas o sea en el en el post cráneo axial y eso nos podría dar luces de contextos diferentes si bien es cierto hombres y mujeres están afectados con violencia en los dos grupos esta 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 distribución distinta entre hombres afectados afectados básicamente en el cráneo mujeres en el post cráneo nos puede también dar luces sobre distintos contextos a los cuales están expuestos o los distintos contextos en donde se producía la violencia por eso yo pienso que tal vez la violencia en el formativo tenga ese matiz digamos que sea podría ser interpretada como una violencia de género y respecto a los niños es una es una tarea pendiente que tenemos de avanzar con los cuerpos de infantes trabajar con cuerpos de infantes es bastante complejo pero así como una visión general por lo que he trabajado estos materiales yo diría que poco poco pero no la hemos estudiado más sistemáticamente pero de poca violencia en el grupo hay otra pregunta también de Luis Ignacio Flores que dice sobre los tatuajes que mostró la foto del cuerpo son formas para diferenciarse de otros grupos humanos claro es que como yo mencioné ahí es el único individuo que tiene tatuajes el tatuaje no fue común en el desierto de Atacama tenemos un solo caso en los grupos chinchorro un solo caso este es el único caso que tenemos para el formativo y hay tres casos para el intermedio tardío o sea cinco cuatro individuos que tienen este rasgo entonces no 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 podemos digamos hacer mayores interpretaciones lo que sí como yo mencionaba probablemente ese individuo digamos que tuvo también esa forma de morir probablemente probablemente no era no era del valle de Azapa podría haber venido de los valles del sur de Perú donde el tatuaje es más frecuente y más aún en el norte de Perú donde los tatuajes tienen despliegue impresionante pero en nuestras colecciones del desierto de Atacama el tatuaje no fue no así la pintura corporal que uno la observa digamos en los cuerpos pero son pinturas no son tatuajes mira yo creo que podríamos empezar a cerrar yo voy a aprovechar de agradecer nuevamente a Vivi emocionante ver como ella ha presentado en una apretada una síntesis muy apretada 10.000 años de historia por un lado y siento de datos lo cierto que están ahí reflejados en sus gráficos y en sus imágenes porque alguna gente estaba muy impresionada por las imágenes también y llamar a la reflexión sobre todo de retomar lo que tú dijiste al final de la necesidad de que no solamente nos embelecemos con estos casos que ocurrió en el pasado sino que reflexionemos en cómo podemos enfrentar el presente y el futuro yo creo que la situación de inflexión que tenemos hoy día en la humanidad con esta situación de pandemia debería darnos la posibilidad a la humanidad de pensarnos de manera más igualitaria de manera más solidaria de manera más pensando en el otro no tan pensando en nosotros mismos y entonces bueno yo ya te dejo acá con esa reflexión no sé si acaso Daniela quiere decir algo más y entonces tú cierras con una última una última palabra Sí, estamos estamos como conectados Calolo yo estaba pensando justamente lo que habías comentado del tema de la complejidad que es bastante interesante como vamos viendo cierto que en esta línea de tiempo aumenta la violencia y si entendemos la complejidad como en sentido como como comúnmente la manejamos o estructuras más jerarquizadas etcétera justamente lo chinchorro que es una sociedad casada-recolectora se da esta complejidad tremenda de la modificación entonces nos hacemos esto es para cuestionarnos qué estamos entendiendo también y por qué este fenómeno cierto que se da que está vinculado también con esto se ha trabajado en etnografías casados-recolectores tienen una economía mucho más de compartir hay otro tipo de relaciones cierto que que justamente como 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 vivimos trozos hay un aumento en esta violencia letal y me parece de verdad un tema muy muy apasionante y muy 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 contingente además como cerró ella con aterrizar esto a cómo podemos entender también nuestra realidad actual eso no tengo nada más que es como que es como que si entráramos en una fase hemos entrado en una fase de deshumanización que más que de humanización oye y también yo quiero también como siempre agradecer a la gente que está detrás de nosotros yo creo que tanto la gente de la PACA como la gente de la Universidad del Norte que hacen que esto sea posible y que sea una actividad relajada espero y que la gente que lo haya visto lo haya visto bien lo haya escuchado bien y que realmente lo compartan con su familia con sus amigos alguien nos dijo por ahí que el tema no era para los niños que las imágenes eran muy duras pero yo creo que los niños es importante que empiecen a saber también de lo que ha ocurrido en el pasado y lo importante de cambiar estos comportamientos del pasado en el presente que hoy día en el presente son mucho más duros que en el pasado así que nada más que decir cerramos antes que se nos olvide mire se estaba olvidándolo también dejar invitados a a todos nuestros amigos acá que se conectan al próximo jueves 27 de agosto a las 5 y media de la tarde con la doctora Elizabeth Arcuch que va a presentar desde Estados Unidos su conferencia titulada plataformas y niveles variados de conflicto en los antes así que se nos estaba yendo ese dato para que para que sigan participando en este espacio en este espacio sí de de compartir también y de aprender ok muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias gracias lo quiero gracias gracias Dani Gracias.